Bueno, hoy se ha abierto la conexión de la avenida Génova con la unidad de actuación LD3. En la avenida Génova hemos realizado una obra por un importe aproximado de 150.000 euros que nos pidieron los colectivos vecinales, en concreto la entidad de conservación y la asociación de vecinos de aquí en el Polígono Santana, que ha consistido en pacificar el tráfico de esta avenida. Un tema que preocupaba a los vecinos era que al hacerse esta conexión de esta unidad de actuación con la avenida Génova, esta avenida de cuatro carriles tuviera muchísimo tráfico y al estar en el entorno de dos centros educativos pudiera tener problemas de asistencia al colegio. Por eso esta avenida de cuatro carriles se ha reducido a dos, se ha diseñado un carril bici que está a mi espalda, además se ha eliminado un aparcamiento que venía realizándose en un carril de circulación desde hace muchísimo tiempo y hemos ganado plazas de garaje al cambiar los aparcamientos en línea a aparcamientos en batería. Se han creado además diferentes pasos de peatones sobrelevados para calmar el tráfico y además asegurar que el cruce de la calle se realiza sin ningún tipo de problema. ¡Gracias!